Calle Pelota. En ella se solía practicar el popular juego de la pelota o pelotamano. La calle, tradicional emplazamiento de tiendas de ultramarinos y artesanos, finaliza en la plazoleta antiguamente llamada de la Cruz Verde y más tarde de la Recoba. Aquí se empezaron a reunir los primeros comerciantes a modo de primigenio mercado, que se nutría entre otras de las cercanas huertas de Pambaso y de Matagatos. Desde este lugar, subiendo por el mismo margen del barranco, se llega a la antigua calle del Toril, ahora llamada Alonso Quesada, donde se guardaban las reses bravas. Allí se ubicaron algunas de las viviendas más exclusivas de la ciudad, en uno de cuyos jardines sobresale una imponente araucaria de más de 40 metros de altura, plantada a principios del siglo XIX. En el margen opuesto estaba la calle Terrero, en cuyas arenas se practicaba la lucha canaria. Al final de la calle se encuentra el anterior cine Avellaneda y el teatro guiniguada dedicado especialmente a la creación artística canaria.